Mira que yo creo que nunca me ha emocionado tanto por ganar un premio, porque eso es un reto que yo me puse hace un tiempo atrás, era convertirme en un buen compositor. Vienen los Billboard, que por favor, son súper importantes, y ahí también vas a ser protagonista. Bueno, sí, ser uno de los artistas más nominados de los Latin Billboard para mí representa mucho, tengo 10 nominaciones, así que me siento feliz, me siento agradecido nuevamente, y ojalá que me acompañen en este camino por mucho tiempo más, porque apenas estoy comenzando.